y bueno pues ya estamos aquí de regreso seguimos avanzando en este rico día sabroso eh nos vamos a ir ya tenemos con nosotros vía telefónica a Franco Pincilotti fundador de la fundación autismo el ayer y el hoy Franco bienvenido buenos días buenos días Max y un saludo a la distancia agradecimiento a ti y a tu ritmo tu música por siempre dar ese espacio para poder hablar del autismo de Max eh lamentablemente tenemos noticias algo desagradable pero esa información y tenemos que compartirla siempre y permanentemente para nuestra comunidad eh el diagnóstico de de autismo a nivel mundial uno de cada treinta y ocho niños son diagnosticados con autismo se ha elevado realmente eh mucho se ha elevado mucha la eh el repetimiento de 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 diagnóstico de niños con autismo uno de cada treinta y ocho más ha subido bastante es preocupante la la situación por eso que esta mañana hemos traído las dos de la fundación autismo el ayer y el hoy dos noticias una lamentable que estoy diciendo en este momento ha subido el nivel de autismo diagnóstico de autismo eh de uno de para cada treinta y ocho niños y la otra una vez más dando a saber que el autismo no es no hay necesidad lamentablemente eh no hay cura para para el autismo lamentablemente y el autismo es un trastorno neurológico que afecta a los niños de condiciones especiales lamentablemente más otra novedad desagradable es que las terapias a los niños eh hispanos eh lamentablemente es muy pobre muy baja eh no tenemos muchos terapistas hispanos que puedan ayudar a nuestra comunidad por ese mensaje más por medio de Turrimotumusca por favor a toda la gente pueda y pueda eh y le guste eh el apoyar a los niños eh para que se escriban a talleres y vayan al halles a estudiar para ser terapistas de niños con autismo sería el mensaje de esta mañana en Turrimotumusca más ha sido las tres rapiditas de autismo el ayer y hoy a para informar en tu programa Turrimotumusca más una vez más Franco Piscilote tenemos un libro a disposición de todos ustedes por a Amazon autismo el ayer y hoy informando un poco sobre la relación familiar cuando un niño autista eh sufre condiciones especiales también está el libro más en diferentes tiendas en el área de la bahía a disposición de nuestra comunidad para informarse más de autismo más muchísimas gracias a una pregunta estamos dispuestos a a José Tala claro que sí Franco pues muchísimas gracias ¿no? para todas aquellas personas que están eh interesadas y de verdad de corazón apoyar a estos niños y ir a las clases ¿no? Franco es muy importante ¿Cómo la gente puede que le interese Franco ir a recibir estas instrucciones? ¿Cómo la gente puede acercarse a qué línea telefónica o a qué persona puede dirigirse? Max muchas gracias por la pregunta mira definitivamente tengo una información muy amplia para esto más para nuestra comunidad hispana si hay algo muy bonito se me pueden llamar al 510-299-2863 para darle la orientación eh adecuada y el tiempo para poder eh darles a saber toda esta información tan muy buena tan necesaria más para otra comunidad para poder tener más terapistas eh para apoyar a los niños con autismo la paga es muy buena te lo digo y el estudio no es muy largo y eso es muy bueno también eh es importante Max gracias a tu ritmo tu música por llevar esta información a nuestra área a nuestra comunidad hispana de las necesidades para apoyar a estos niños y no solamente a los niños sino también a los padres Max muchísimas gracias un abrazo para ti siempre el agradecimiento a tu ritmo tu música por este apoyo a la información con tu amigo Franco Piscinot autismo de la ayer y el hoy apoyando a los niños a las escuelas llevando tecnología para estos niños de condiciones especiales Max solamente para despedirme nada más y agradecerte a ti a tu ritmo tu música dejar de saber también la importancia Max de de hacer y ya te lo te lo te lo dije eh eh el otro día nos vimos y hablamos de ese tema tratar de a ver que hacemos una una clase especial Max para los para los padres para yo poder dictarle conjuntamente con otras personalidades poder apoyar en este nuevo proyecto es decir el autismo de la allí en el hoy justamente seguramente junto a tu ritmo tu música y otros sponsors por ahí que nos pueden apoyar para tener una clase maestra Max para los padres eh chetín y niños de condiciones especiales ojalá la pueda sumar más y nos podamos contar y hablar sobre este tema Max no te molesto Max muchas gracias y nos vemos pronto gracias claro que sí Franco feliz domingo saludos para su esposa para Giovanni y pues eh gracias gracias de verdad por la funda a la fundación autismo a la ayer y el hoy